Todos a bailar con los árboles, ahora. Y aquellos que a través de internet pueden vernos en cualquier lugar del mundo a través de www.uniradioinforma.com, les saludamos con muchísimo gusto. 8 con 21 minutos. Quiero comentarle a usted que tenemos en el estudio a Fernando Samuel Castro. Hace unos días estuvimos platicando con él de un proyecto sumamente interesante y hoy los saludo de nuevo. Ferny. ¿Cómo estás, mi Horacio? Un placer saludarte muy bien. Un saludo a todos los televidentes y a todos los radioescuchas. Que tengan muy bonito día hoy. ¿Qué onda, amaneciste con la pila bien cargada? Amanecimos con todo. Con todo. ¿No te fue la baja? Porque Baja California no puede esperar. Sí, en la baja, fíjate, que le entramos con todo ahí, con el Team Hanna. Y fíjate que se llevó el triunfo en su categoría y pues estuvo muy padre ahí el evento, nos fue muy bien. Mucha gente, ¿no? Sí, muchísima gente. Había como 50, 60 mil personas y mucho entusiasmo de la gente, muy entrados porque Baja California ya sabes que es una sociedad muy deportista, muy dinámica. Y les gusta entrar a este tipo de proyectos. Y otros también somos campeones de la jarra aquí en Tejuana. Somos número uno. Ah, número uno. Número uno. Siete, ocho de la mañana con veintidós minutos. Oye, el otro día estuvimos platicando de este tema bien interesante para Baja tu MP3, ¿no? Que incluso ha estado circulando el sitio web www.bajatump3.com. ¿Cómo va esto? ¿Te has encontrado con que es un movimiento que va mucho más allá de los partidos políticos? Así es. Busca movilizar a la sociedad, fundamentalmente a una generación que está buscando ser proactiva. ¿Cómo te está yendo con eso? Muy bien. Fíjate que es sorprendente cómo la gente ya no quiere guerra sucia, ¿no? Ya no quiere nada negativo. La gente está preparada para que le vaya muy bien. La gente está preparada para ganar más. Y en ese sentido lo que están haciendo es sumarse a dinámicas positivas, sanas, como esta del Baja tu MP3 que busca precisamente unirnos independientemente del color y el partido que tengamos. Esto se trata de Baja California. En ese sentido todos somos bajacalifornianos y tenemos que llegar juntos de la mano a este proceso. Nada nos va a dividir. Y por eso esta dinámica, por eso nace el Baja tu MP3. Y de eso se trata precisamente. Y es interesante esto porque aparte de que busca no dividir, yo diría, busca el encuentro o reencuentro de los ciudadanos. Sin distingo de credo religioso, de preferencia política, de género, ni de edad inclusive. Es una generación que la está distinguiendo su visión sobre la sociedad. En televisión estamos viendo algunas de las actividades que se realizan a través de este concepto de Baja tu MP3 que ya ha sido puesto en práctica en muchos lugares y ha sido exitoso. Hoy hay una gran convocatoria para participar, participar, perdón, me salió lo chino, participar en él en Baja California. ¿Cuándo va a ser esta onda aquí? El evento va a ser el domingo 30 de junio en el Parque Morelos. Hay que sincronizar su reloj con el reloj que va a estar en la página, que se la repito otra vez, www.bajatmp3.com. Ahí va a haber un relojito que hay que sincronizar y hay que bajar el MP3 a cualquier dispositivo. Luego me preguntan, oye, pero si no tengo iPod. No, no, aquí con cualquier celular lo puedes hacer. Lo bajas, te llevas tus audífonos. Y el día domingo 30 de junio, a las 12 del día en punto, todos le picamos play. Y vamos a vivir ahí una serie de indicaciones muy divertidas. Importante esto, la gente puede pensar, es que yo no tengo internet o algo. Vas a bajar la aplicación. La bajas con anterioridad. Y la vas a tener ahí con anterioridad. Y ese día se te va a dar la instrucción. A las 12 de mediodía, todo mundo al mismo tiempo le pone play y ahí empieza la dinámica. Empieza la dinámica. Te quiero platicar algo que no te comenté la vez pasada. Fíjate que grabamos, es un sonido 360 le llaman, porque lo graban con un micrófono especial que capta exactamente cómo tú escuchas los sonidos. Entonces, podemos ponerle ahí un susurro y vas a sentir que te están susurrando. O puedes sentir que alguien está gritando a lo lejos. Y entonces se convierte en una experiencia multisensorial muy agradable y que con las indicaciones adecuadas y con la motivación esta de todos hermanarnos, porque todos somos bajacalifornianos, se vuelve una dinámica muy poderosa. Está extraordinario esto y creo que sobre todo usted, estimado televidente Radio Escucha, que nos está siguiendo esta mañana, este tipo de acciones que rebasan la preferencia política, que rebasan una preferencia religiosa de cualquier tipo, nos van integrando como sociedad, que es un serio problema que tenemos. A veces no nos reconocemos, no nos damos cuenta, Fernando, salvo tu mejor opinión, de lo valioso que es sumar voluntades en causas propositivas y proactivas en beneficio de la sociedad. Claro, porque Baja California quiere ganar más, Baja California quiere un cambio de adeberas, un cambio que lo perciba y solamente lo vamos a lograr, todos juntos, muy positivos, nada de guerra sucia, puras cosas positivas. Entonces, aquí buscamos construir el Baja California que siempre hemos soñado y la construcción no se hace con la destrucción, se hace con dinámicas como esta, que nos unan a todos de la mano y pues con mucha entrega y mucho corazón vamos a vivir una experiencia muy divertida y nos vamos a unir mucho. Me dijiste que habías convocado a los hijos de los candidatos a la gubernatura, ¿no has hecho contacto con la hija de Kiko Vega? Fíjate que sí, como te comentaba, hablé con Juan Ronova, se involucró con muchas ganas, tenía un viaje programado, pero parece ahí, han nacido en un esfuerzo de cambiarlo por unirse a la dinámica, se lo reconozco mucho porque eso es lo que necesita Baja California. Y por el otro lado, la hija de Kiko, tuve contacto con ella, pues me dijo que lo iba a revisar con sus coordinadores, pero no nos ha llamado, independientemente de eso, aquí los brazos están abiertos para ella y para todos los demás de otros partidos políticos que quieran unirse, se trata de que todos vayamos juntos, independientemente de lo que vaya a suceder el 7 de julio, todos vamos juntos construyendo el cambio en Baja California para que todos ganemos más. Excelente, pues ya escucha usted a Fernando Samuel Castro, quien viene promoviendo esta idea del proyecto Baja tu MP3. Sin duda será algo, salvo tu mejor opinión, histórico en Tijuana, una dinámica de esta naturaleza que no se tiene registro en Baja California. No se tiene registro aquí y fíjate que es algo que ha tenido un boom impresionante alrededor del mundo, en las metrópoles más grandes ha sucedido y ha sucedido para bien, ha dejado un mensaje muy memorable y muy positivo en la sociedad y pues ahora lo buscamos para Baja California, porque Baja California merece todo lo que las grandes ciudades del mundo, en los grandes estados del mundo y en ese sentido por eso estamos haciendo esto. Les repito, el sitio web es www.bajatmp3.com, ahí viene una pestañita que dice unirte al evento en Facebook, hay que unirse, hay que participar, seguimos platicando por ahí y seguimos construyendo este Baja California positivo y lleno de energía para ganar más. Pues la verdad yo te deseo mucho éxito, hago la convocatoria aquí a la par junto contigo para que aquella gente que nos está viendo, que nos está escuchando, se involucre en este tipo de actividades, creo que es algo muy positivo por donde quiera uno verlo, es muy positivo y es experimentar el ser humano con una serie de sensaciones a las que no estamos acostumbrados, y es como dicen por ahí algunos expositores, salirte de la caja y hacer algo distinto, atreverte a hacer algo distinto y la diferencia es eso, porque muchos a veces cuestionan, después de que ven el éxito de un evento, eso estaba bien fácil hombre, cualquiera lo hubiera hecho y la pregunta es, ¿y tú por qué no lo hiciste? Esa es la enorme diferencia. Pero lo bonito aquí y yo siempre lo he creído así, es que verdaderamente, si estamos juntos, todo es muy fácil. Si todos le entramos con una misma idea y con un mismo corazón, todo es muy fácil. Por eso el Baja TV3 ha sido muy sencillo, porque la gente le está entrando, y por eso el cambio en Baja California va a ser muy fácil también, porque Baja California lo merece. Bien, Fer, pues el tiempo se nos acaba, cuando vayas a hacer una dinámica de abrazos me invitas, Claro que sí hermano, para repartir ahí abrazos. Sí, sí, con los ojos cerrados. Vas a andar cotizando ahí. No, no cotizando, sino llenarme de energía de la gente, eso es bueno. Yo quiero agradecer a Fernando Samuel Castro, que nos haya acompañado esta mañana, te vamos a pedir mantener este contacto, Fer, para darle seguimiento a esto, cómo va evolucionando, decirle a la gente que todavía tiene el tiempo para irse involucrando, que entre a www.bajatump3.com, que vaya checando la página, la dinámica, que vaya, hay un video ahí, ¿no? Sí, hay tres ejemplos ahí alrededor del mundo que están muy interesantes. De cómo lo pueden aprovechar. Te agradezco mucho, Fernick, que tengas un estupendo día. Igualmente. Que te pase súper bien, y que este movimiento siga creciendo. Muchas gracias, y que la pasen muy bien los televidentes y los radioescuchos, es un placer estar esta mañana con ustedes. Gracias. Unirradio informa, a través de Unirradio TV y Unirradio 1470, la voz de la gente. Continuamos. X, E.